de la hora del tinto con el doctor Francisco Rangel, médico cirujano oftalmólogo, bienvenido a la revista. Hola Alejandra. Doctor Francisco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, pues octubre es el mes mundial de la salud visual y más específicamente hoy nueve es el día mundial de la visión, por eso nos acompaña el doctor Rangel, médico oftalmólogo para contarnos algunas recomendaciones y también datos importantes para el cuidado de nuestros ojos que son tan importantes. Así como la piel, así como el ejercicio, así como todo, nos tenemos que cuidar los ojos. Exactamente, Beatriz, y como hoy es el día mundial de la visión, que tiene el objetivo de sensibilizar a la gente frente a la ceguera habitable y la discapacidad visual, ¿cuáles son las principales causas de la discapacidad visual en el mundo? Son muchas. Hoy cobran principal importancia las ocasionadas por el sol, catarata, degeneración macular, pero también existen otras que se relacionan con la edad, como puede ser el glaucoma, los traumas, también siguen siendo en el mundo muy importantes, la retinopatía, la prematurez, los niños que nacen antes de término igualmente tienen cierta predisposición a la ceguera, y las enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, pueden ocasionar igualmente ceguera. La mayoría de estas enfermedades visuales o discapacidades, ¿se presentan por no hacerse un examen de los ojos a tiempo o por qué? Ok, la Organización Mundial de la Salud estima que el 80% de los casos de ceguera en el mundo son prevenibles, y la principal forma o la principal herramienta para prevenir la ceguera es un diagnóstico oportuno. O sea, que así como uno va al médico a hacerse examen, chequeos de triglicéridos, la mamografía, la mamografía, la citología y demás, también debería incluirse el examen de los ojos, cada cuánto, por ejemplo, para que nuestros televidentes lo tengan clarísimo y vayan al optómetro o oftalmólogo. Ok, depende de la edad esencialmente, entonces, lo que la Academia Americana de Oftalmología y la Organización Mundial de la Salud recomiendan es que se evalúen cuando nacen. El primer examen debe ser realizado el primer mes de vida, no importa, a veces pensamos que si el niño no interactúa o que si no sabe leer no debe ser evaluado, o no puede ser evaluado, no puede ser evaluado, existen otras técnicas y otras herramientas para evaluarlo, entonces, el primer mes de vida, nuevamente lo debemos evaluar entre los seis meses y el año, nuevamente a los tres años, nuevamente a los cinco y nuevamente a los ocho. ¿Por qué tan importante y por qué tan seguido al principio? Porque la maduración visual que se nos da en este tiempo, si se interrumpe, si se presenta algún obstáculo para que la imagen llegue de manera nítida al cerebro, se va a ver interrumpida, se nos interrumpe la maduración visual, se da de manera inadecuada, de aquí en adelante cada cuatro años es suficiente con oftalmólogo, pero haciendo evaluaciones completas que incluyan todo lo que corresponde a una evaluación oftalmológica, después de los 40 la frecuencia se debe aumentar un poco y debemos ya empezar a ir cada dos años y después de los 50 anualmente. ¿Qué tan grave es para una persona que le formulen por ejemplo usted tiene menos 1,50 y no ve de lejos y la persona no se pone las gafas, las lentes, ¿qué pasa? Bueno, respecto a gafas hay muchísimas cosas importantes, bueno, lo que está diciendo es importantísimo, la fórmula tiene que ser precisa, sí, exacta, porque primero empieza, no solo hay síntomas, hay molestias, hay cansancio, hay cefaleas, dolor de cabeza, improductividad en el caso de los niños, déficit de aprendizaje, déficit de socialización también, dificultad para actividades cotidianas, para el deporte por ejemplo, entonces si se requieren gafas la fórmula tiene que ser perfecta para que cumpla su función, segundo, respecto a las mismas gafas que cuando las adquieran se aseguran de adquirirlas en un sitio correcto para que lo que le formulan sea lo que le entreguen, y tercero, la protección, es muy importante y cuando hablamos de ceguera la protección que llevan esas gafas es fundamental, yo les decía al principio que una de las causas de ceguera hoy en el mundo son las enfermedades ocasionadas por el sol, todos hemos escuchado Beatriz y Alejandra que la destrucción de la capa de ozono nos lleva a someternos a radiaciones a las cuales no estamos acostumbrados, todos lo hemos escuchado pero como que todavía no somos conscientes no lo creemos y no somos conscientes que nos tenemos que proteger hoy en día ya no es una opción es una obligación así como usamos zapatos, como usamos medias tenemos que empezar a utilizar gafas que nos protejan del ambiente porque son rayos a los cuales no estábamos acostumbrados y esas esa protección debe igualmente contar con ciertas características para que se dé de manera adecuada y ojo, así no haya sol así no haya sol porque es que las nubes no tienen protección ultravioleta las nubes permiten que los rayos ultravioleta lleguen a nuestros ojos de una muy buena manera de luz día mejor dicho de hecho cuando utilizamos unas gafas inapropiadas cuando utilizamos un filtro inapropiado lo que generamos en nuestros ojos es un ambiente oscuro nuestras pupilas en la oscuridad se dilatan yo creo que todos hemos visto como las pupilas de noche en todas las personas son mucho más grandes entonces si colocamos enfrente un medio opaco unas gafas oscuras que no tienen la protección adecuada lo que estamos haciendo es que estamos abriendo las ventanas de nuestro ojo para que los rayos nocivos entren con mayor facilidad ¿Cómo sabemos que unas gafas de sol si tienen la protección adecuada a los rayos UV? no necesariamente tienen que ser gafas de sol digamos hoy en día las gafas pueden contar con protección incluso sin ser de sol las de fórmula también las de fórmula también entonces existen diferentes tecnologías que nos ayudan por ejemplo las tecnologías adaptables los lentes que cambian en las diferentes condiciones de iluminación son ideales y no son gafas exclusivas de sol son gafas que el paciente las puede utilizar en todos los ambientes en el trabajo en el computador en la calle mientras conduce en todas las condiciones y los están bloqueando del 100% de la luz ultravioleta en cuanto a las gafas de sol exclusivas lo ideal es que sean sitios confiables porque realmente para el paciente es muy difícil saber si ese lente cuenta o no con protección ultravioleta es imposible por eso la pregunta porque es muy difícil uno saber si sí o sí imposible tienen que siempre adquirirlos en sitios super bien adecuados exacto una oftalmología y utilizar gafas de sol Beatriz así sea en las 7 de la mañana a las 6 de la mañana esta mañana te les voy a contar una anécdota cuando estaba llegando a la revista muy temprano en la mañana por supuesto el cielo estaba nublado no había salido el sol y yo venía con mis gafas puestas y un señor pasa como en un taxi y me dice uy pero se le perdió el sol ¿no? me mordí la lengua para no responderle y ahí están las recomendaciones entonces gafas de sol siempre con factor de protección UV y además visitar el oftalmólogo regularmente para evitar así enfermedades y discapacidades visuales muchísimas gracias doctor Francisco Rangel por haber estado con nosotros aquí en la revista no Beatriz y Alejandra muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias doctor Rangel por haber estado aquí en la revista ha sido un placer enorme Alejandra muchísimas gracias y Beatriz muchísimas gracias por la invitación